Cuando tú menos lo esperas, sale de la sombra igual que un ladrón No va a robar la cartera, queda por la sangre de tu corazón Se disfraza de cordero, tú no lo arreglas jugando Y es un chica al bandero que va tu muerte buscando Maldito sea el querer De corazón lo maldito Más amargo es el arido y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Y el teclava traicionero, el mayor de sus puñales Es torre un día Agonía Puso que a viva nacer Sepultura de por vía Donde no hay noche ni día Allá los caramelos Maldito sea el querer Que nunca sepa que yo Que adorme y vela Que santo poder Vela es la luz de la aurora Que huye en las campanas del amanecer En la recta de siente llígame Quieres guardar tu peligro Que si el verdugo lo sabe Que si el verdugo lo sabe Redoblará Redoblará Tu martirio Maldito sea Redoblará Maldito sea El querer De corazón Lo maldito Más amargo es que el aire Y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero Y la flor de tu rosada Él te clava traicionero El mayor de sus puñales En torre un día Agonía Que un pozo guía viva la sangre Sé por tu rata Te borría Donde no hay noche ni día Maldito sea Alcalde Alcalde